¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡El aplauso para todos a Bayou esta noche! ¡Eso! ¡Buenas cosas y corrientes! ¡Que está llegando la alegría! ¡Sanfa! 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 Y ya la noche correntina En la avenida va a explotar ¡Escortar! Todo el amor Que su energía va a contagiar La peorera es la primera La roja y blanca Se hará soñar Un mundo de ilusiones Un mundo de ilusiones En los corazones Capacitar Un mundo de ilusiones En los corazones Capacitar Por San Pa ¡Vamos! ¡Sanfa! ¡Sanfa! ¡Vamos a cantar! ¡Y quién se viene esta noche! ¡Y quién se viene! ¡Vamos a cantar! ¡Tiene ganas de seguir cantando y seguir cantando! ¡Quiero escuchar! ¡Papos arriba! ¡Papos arriba! ¡Papos arriba! ¡Papos bien fuerte! ¡Papos arriba! ¡Papos arriba! Por eso yo te quiero dar algo de corazón y de vos a festejar porque aquí viene esta noche ¡Aquí yo mismo! ¡Eso! ¡Fueron el próximo año! ¡Aquí yo mesmo! ¡Aquí yo mismo! ¡Aquí yo mismo! ¡Aquí yo mismo! ¡Aquí yo mismo! y nadie está vivo, solo ella se duela la cabeza, se muestra la cerveza, se cura el corazón. Por este humo, este maldito humo, no forma la esperanza, su desesperación. Por eso yo te quiero dar algo de corazón, iremos a festejar, porque aquí viene San Bayón. Por eso yo te quiero dar algo de corazón, iremos a festejar, porque aquí viene San Bayón. Buenas noches, corrientes, buenas noches, carnaval, tiene ganas de seguir moviendo, campas arriba, samba, 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 show. Muy buenas noches a la gente que lo escucha cada vez en la radio. Y eso, buenas noches, carnaval, salida. Y eso, quiero ver esta noche todas las palmas, pasos arriba, porque acá llegando.